Este domingo se va a llevar a cabo la fiesta de la empanada artesanal en Gardey. Silvia, Sergio y Jorge, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Gracias, mucho gusto. Bueno, vamos a empezar por la dama. Por la dama, cómo no. A ver Silvia, contanos. ¿Cómo surge esto? Bueno, esto surge, bueno, este año es el Centro Complementario 403 de Daniel López. Al Centro de Formación Profesional. Eso, exacto. 403. Dio un curso de panadería en donde nos anotamos unas cuantas personas, éramos 28, mujeres y un varón. Y bueno, nos surgió una idea de decir que tenemos que hacer una fiesta para el pueblo. Y dijimos, hacemos la fiesta de la empanada, ya que es todo de panadería, dijimos, hacemos la fiesta de la empanada. Y bueno, de ahí empezamos que sí, que no, que estábamos media indecisa, porque es una cosa de organizar muy grande. Hablamos con el delegado, a ver qué opinión tenía él. Y bueno, sí, decidimos organizarla, pero al no ser una comisión, no la podemos hacer nosotros. O sea, nosotros tuvimos la idea, pero tenemos que tener apoyo de alguna comisión. Y decidimos invitar a los bomberos, que es la comisión que estamos formando el cuerpo, que yo también soy integrante de la comisión de bomberos, y les propusimos, se engancharon con nosotros. Así que ahí estamos, con la organización de la fiesta de la empanada. Bueno, a ver, cuéntenos, chicos. ¿Están los bomberos como organizadores? Sí, la organización es conjunta entre los bomberos también y la Biblioteca Popular de Gardey. Va a haber números artísticos, va a haber cantina, que va a estar a cargo de los bomberos, va a haber un kiosco, que va a estar a cargo de la biblioteca, y después va a haber una feria artesanal, que ya tenemos inscripto más de 30 artesanos. ¡Uy, qué lindo! Muy bien. ¿Y a partir de qué hora está planteado? A partir de las 4 de la tarde. Bien. Arrancaría ya los festejos. Arrancan con torta frita. ¡Ah! Sí, vamos a hacer torta frita. ¿Con la receta de...? Sí, de Jorge. De Jorge. Sí, el profe. ¡Ah, esa receta ese! La torta frita de fargata, como se le decía. ¡Ay, sí, sí! Impresionante. Se sigue con la empanada, y va a haber también costillares al asador. ¡Ah, bueno! Y chorizo. Impresionante. ¡Qué buena idea! Mientras tanto, van a ir pasando los números artísticos. Bien. ¿Algunos? ¿Algunos que quieran anticipar? Sí, va a estar Luis García Bravo, Sergio Liera. ¡Colí! La Huachafita, cierran los Chiapas. ¡Ajá! Muy buenos. La Clave de Tandil. Los Chiapas los escuché los otros días. Van a bailar los chicos del taller de folclore municipal de allá de Gardey, que es un grupo bastante numeroso que hay, y va a haber otros varios números artísticos. La verdad que muchos números tenemos el apoyo de bastante gente, así que bueno. ¡Qué bueno! A todos ellos desde ya agradecidos. ¡Qué bueno! Vamos a recordar entonces, ¿dónde y cuándo? A ver, ¿a qué hora empieza para que la gente de Tandil se vaya para Gardey? El domingo, a partir de las 4 de la tarde, en la plaza, en la vieja escuela, o sea, todo eso va a estar plaza con artesanos, en la vieja escuela van a estar en el galpón de los bomberos, la cantina y también la venta de empanadas, va a estar todo ahí. Va a ser impresionante. Estamos cerquita, así que... Sí, desesperamos. La municipalidad dispuso de un micro, de forma gratuita, para todas aquellas que quieran asistir de acá de Tandil y no tengan cómo ir, que va a salir el mismo domingo, alrededor de las 15.30, pero lo que necesitamos es que la gente que esté interesada en ir se anote, lo que necesitamos por el tema del seguro, los datos, nombre, apellido, número de documento. ¿A dónde tienen que anotarse? Lo pueden hacer por el Facebook de Bomberos Voluntarios Gardey o el Facebook de Biblioteca Popular La Vieja Escuela, o les dejo mi celular que... No, vamos, ¿sabés por qué? Porque si no la gente no se acuerda de todo. Sí, de todo. El Facebook de Bomberos Voluntarios Gardey o... Biblioteca Popular La Vieja Escuela. Biblioteca Popular La Vieja Escuela. En cualquiera de esos dos Facebook, entren, si no manejás redes sociales, un hijo, un nieto, ahí te... Claro, ya no está. Claro. Ya para despedirlo, la empanada que me recomendás. Es la única empanada artesanal cortada cuchillo. ¡Oh! De carne. De carne. Vamos a ir. El repulgue, bien doradita y abundante. Me encanta. Y bien abundante. Me encanta. Gracias a los tres y felicitaciones por la iniciativa, porque esto es la primera edición, pero va a crecer. Va a ser la experiencia, veremos cómo va. Va a crecer mucho. El domingo, fiesta de la empanada artesanal en Gardey. Mirá, ya está la posibilidad de ir gratis en micro. Me encantó. Excelente propuesta. ¡Gracias! Gracias.